¿Qué tal amigos de Ready4Duel? Hoy día traemos la Tech de la semana. ¿Y por qué le he puesto así? Porque han sido las cartas más relevantes que hemos podido ver este fin de semana en torneos grandes, tanto en Italia, tanto en Centroamérica, tanto en Alemania y esto es algo que a mí me ha sorprendido porque cuatro cartas han destacado y han hecho ganar a ciertas personas. Comencemos con la primera, Minecraft, una carta clásica, antigua, de Mission Force, la recuerdo muy bien. Declara el nombre de una carta, si esta carta está en la mano de tu oponente, tú puedes descartar todas las copias, de lo contrario, tú descartas una al azar. ¿Por qué el Minecraft se ha vuelto relevante, me dirán? Sucede que las hand traps contra el Tristar, Skystrike, Brandish o como lo queríamos llamar, no funcionan casi todas. O sea, el formato, si bien en nuestra linda Latinoamérica donde yo estoy o tal vez en algún sitio como Centroamérica, el del formato no, tal vez no mucho juega en este deck porque es caro, pero en las partes de afuera como son Europa, Estados Unidos, es el deck predominante. Y las hand traps se están que se quedan. El Bailer contra exacto las Tristar es un poco inútil porque puede levantarse la Candina con la Lycoris y te cambia todo. Las perspectivas son menos uno. En el caso de la Ogre igual, no le puedes lanzar al campo, que es lo que te molesta. Tampoco le vas a poder lanzar a una de ellas porque va a poder levantar. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Están usando Minecraft como una respuesta a lo que se busca tanto. ¿Por qué? Me van a decir. Tan igual que Shutterite está en Main en algunos decks, el Minecraft se vuelve muy relevante porque se está utilizando muchas cartas para buscar en el deck. Está el Engage, está exacto el Reforming y exacto la Candina, ¿no? Y muchas de estas cartas buscan, buscan. A su vez, también sirve como una protección al Minecraft porque el Tristar también es uno de los decks sensibles al Evelyn Match y esto hace que también sea muy jugado como Sidek contra ello. Algo que nos vamos a notar y que se vio bastante fue que exactamente en Italia lo jugó Josh Smith en su deck en Main Deck. O sea, es bastante relevante. Entonces en Minecraft puede ser que comience a subir y lo veamos este lunes también en el Mod Wanted. Ahí les dejo un ejemplo. Noticias Vamos 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 Tenemos Vamos ¡Suscríbete al canal! El Mind Control me sorprende, hace mucho tiempo que yo lo pude jugar, que el juego de hace años cuando era exacto promo de un juego de Game Boy y tenemos la sorpresa pues el Mind Control que es lo que hace, tarjetiva un monstruo de oponente, toma el control hasta el end phase de ese monstruo tarjetiado pero no puede declarar ataque ni tampoco puede ser tributado. Esto como que un poco molestaba en esos tiempos porque había monarcas, había tributos como Jinso, pero ahora ¿por qué te sirve bastante? Si bien el Sky Strike te deja links y eso hay que recalcarlo, puedes hacer más links. Y recuerda que las Sky Strikes tú también las llevas en deck, porque la mayoría de decks están llevando las Sky Strikes en extra deck y esto genera que tú puedas seguir bajando Sky Strikes, controlar, quitarle monstruo y tal vez te ayude para hacer ese link 4 o link 3 que te falta. El Mind Control se vuelve bastante relevante. Así como vimos también que el Sky Blaster podía ser un OTK con simplemente dos cartas, el Mind Control te ayuda para esto. En el caso de las Trick Stars te ayuda a zafarte de algunos monstruos que eran difíciles, que eran de nivel alto o de ataque alto que las Trick Stars no podían y algunos los llevaron en main. Vimos que Galileo de Ovaldi en su Future Match, o sea en el escrito donde sale del evento de Centroamérica, estaba diciendo que jugaba Mind Control en main. No habíamos visto todavía el Deck Profile de Galileo, pero casi siempre todos los que han salido de este Continental llevaban en side. Eso significa que la relevancia del Mind Control hacia el meta aim es buena, porque te quita un monstruo que puede ser de ataque alto, te puede generar un Blink o te puede ayudar también a matar. Creo que el Mind Control es necesario estar buscándolo para Pool. Ya les recuerdo, el Pool es tener un folder donde tengas tus mejores cartas que te sirven para el competitivo. Y en este caso creo que el Mind Control esta semana está en la Tech de la semana porque está siendo muy útil. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Y la tercera carta es desde México, desde el Continental de Centroamérica, Roger Guzmán. Él es el que jugó esta carta en su Deck, Tristar Skystrike. Y en main Deck muchos dirán, ¿pero por qué? Si viene del ejemplo lo voy a poner con Altergeist, ya les adelanté, porque me pareció una situación un poco más fácil. Pero de por sí el Heavy Storm Duster te sirve bastante, frente a Tristar también. ¿Por qué? Los Skagots. Si es que tú vas primero y puedes ganar el dado contra los Skagots o el campo, pueden ser una arma muy brutal. Tarjetea hasta dos mágicas o trampas en el campo, destruyelas. Entonces tú no puedes tener un Battle Face, tu Battle Face este turno que tú activaste. Muy buena porque te pueden hacer el campo, la pueden tarjetear. Al final del turno puedes destruirte si setea. Y eso es la gran ventaja del Heavy Duster. Puedes pulsear al mismo Tristar muy fácilmente. Y eso es lo que le ha gustado al pata este a Royal Guzmán, porque ha ganado con ese un Continental. Y a muchas personas no es mala Tech. El problema es cuando vas primero, que te sirve bastante. Pero el de ahí, cuando vas segundo, se vuelve como una carta muerta. Pero yo les digo así, es una Tech muy considerable. Y he visto que no solamente él lo llevó, sino varios del Continental de México tenían esto en Zaydex. Y también lo vimos en el ABC. Así que no sería mala idea probar frente exacto al Tristar que dejas circunstancialmente. Y lo que a veces es su win también es este Skagots malvado que ya todavía no se va. Que muchos piden que se vea ya uno a ver si limite y sigue en el meta-in. Pero creo que el Heavy Duster, el Heavy Storm Duster va a dar mucho que hablar. Porque las Tristar aún están dominando el formato. Y si bien son las que ganan más con Back que el Brandish, creo que va a ser una gran opción. En Main yo la veo medio peligrosa, pero le pintó a él. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! No sé cómo se pronuncia bien Perdonen por el inglés del Tío Rey Le vamos a decir indícil Esta carta no puede ser Special Summon Si tú tributas Si esta baja Tribute Summon Tributando uno de estos apropiados O sea, un Fadey o un Dark Fiend Gana un efecto Si tributas un Fadey Monster Tristar Negate todos los efectos de las magias De las cartas magias Y si tú botas un Monster, trampas Un Dark Fiend Eso significa que contra el Brandish O el Sky Strike Que es en inglés Tú lo bajas con el Tristar Cancelas todo el deck O sea, no lo dejas jugar ninguna mágica Para poder defenderse Como un Anchor O puede ser también un Engage Una Tech desde Italia El campeón de Italia Lo acaba de usar Y acaba de ganar su torneo con él Acaba de ganar el Nacional O sea, es una de las cartas Que ahorita Están en el ojo de la mira La Tormenta de todos los jugadores Porque dice Muy buena también Para el Mirror Match De las Trickstars Porque yo tributo un Trickstar No puedes utilizar magias O sea, yo te controlé Estoy con mis monstruos Pegándote Y tú no vas a poder Hacerme Skagots No vas a poder hacer campo No vas a poderme hacer Mind Control Si bien el bicho El Sky y el Invisible Es 2200 de ataque Bueno, muchos dicen otra palabra Invisible Pero ha sido una carta Muy sorpresiva Y que a muchos en su deck profile Lo han dejado Wow De verdad Se merece estar en la tercera de semana Porque estas cuatro cartas Que he mencionado Han hecho que gente Gane torneos Y que veamos Tal vez en el meta Estas cartas Como que Inside the Way Main Está medio loco este formato Donde las Trickstars ganaron ventaja Por una nueva Ruling Y ahora están ganando Bastante ventaja Por cartas que ni esperábamos Bueno Ahí les dejo el ejemplo ¡Suscríbete! 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 conclusiones cortitas, esta semana han sido pura tech que no imaginábamos que iban a entrar acá en este video. Pero recuerda, si te gustó bastante el video, suscríbete, activa la compañía, y si te gusta mucho, compártelo, que me ayuda bastante. Su amigo, el Tío Ready.